Nuestro amor Nuestro amor era igual que una tarde de abril Que también es fugaz como ser feliz Pudo ser y no fue, por ser la vida como es Nos dio la vuelta del revés Lo ves, lo ves Nuestro amor era igual que una mañana Sin fin, imposible también Como no morir Dejo de ser o será Porque el diablo es como es Juega contigo al esconder Lo ves, lo ves Y ahora somos como dos extraños que se van sin más Como dos extraños más que van quedándose detrás Yo sigo estando enamorado Y tú sigues sin saber si lo has estado Y si te quise alguna vez No, 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 no Después nos hemos vuelto a ver alguna vez Y siempre igual como dos extraños más que van quedándose detrás Este extraño se ha entregado hasta ser como las almas de tus manos Y tú solo has actuado Y tú solo has actuado Y yo aún sabiendo que mentías me caeré Y me preguntas si te amé No ves, no ves Yo que lo había adivinado y tú sigues sin creer que se ha acabado Por una vez escúchame No ves, no ves Míranos aquí diciendo adiós A veces me elevo, doy mil volteretas A veces me encierro tras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio y es que a veces soy tuyo y a veces el viento A veces de un hilo y a veces de un ciento Y a veces mi vida te juro que pienso porque es tan difícil sentir como siento Que sea difícil A veces te miro y a veces te dejas, me prestas tus alas, revisas tus huellas A veces por todo aunque nunca me falles A veces soy tuyo y a veces de nadie A veces te juro de veras que siento no darte la vida entera A veces solo esos momentos porque es tan difícil vivir Solo es eso, vivir, solo es eso ¿Por qué es tan difícil? Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés Cuando nadie me ve, no me limita la piel Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, a veces me elevo, doy mil volteretas A veces me encierro, otras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio es que a veces soy tuyo Y a veces el viento Te escribo desde los centros de mi propia existencia Donde nacen las ansias, la infinita esencia Hay cosas muy tuyas que yo no comprendo Y hay cosas tan mías, pero es que yo no las veo Supongo que pienso que yo no las tengo No entiendo mi vida, se encienden los versos Que a oscuras te puedo, lo siento, no acierto No enciendas las luces que tengo desnudos El alma y el cuerpo Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, me parezco a tu piel Cuando nadie me ve, yo pienso en ella también Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, no me limita la piel Puedo ser, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve A veces me elevo, doy mil volteretas Te encierro en mis ojos, tras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio Es que a veces soy tuyo y a veces el viento A veces el viento Y a veces el viento Y a veces el viento Y a veces el viento Ella se desliza y me atropella Y aunque a veces no me importe Sé que el día que la pierda Volveré a sufrir Por ella que aparece y que se esconde Que se marcha y que se queda Que es pregunta y es respuesta Que es mi oscuridad Mi estrella No Ella me peina el alma y me la enreda Va conmigo pero no sé dónde va mi rival, mi compañera que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo pero sigue siendo ella que otra vez me lleva nunca me responde si al girar la rueda ella se hace fría y se hace eterna un suspiro en la tormenta a la que tantas veces le cambió la voz gente que va y que viene y siempre es ella que me miente y me lo niega que me olvida y me recuerda pero si mi boca se equivoca pero si mi boca se equivoca y al llamarle a nombre otra a veces siente compasión por este loco, ciego y loco corazón sea lo que quiera, Dios que sea mi delito es la torpeza de ignorar que quien no tiene corazón y va quemando, va quemándome y me quema y si fuera ella y si fuera ella no, no, no no, no ella me peina el alma y me la enreda va conmigo, digo yo mi rival, mi compañera, esa es ella pero me cuesta pero me cuesta cuando otro adiós se ve tan cerca y la perderé de nuevo y otra vez preguntaré mientras se va y no habrá respuesta y si esa que se aleja la que estoy perdiendo sea lo que quiera, Dios que sea mi delito es la torpeza de ignorar que quien no tiene corazón y va quemándome y me quema y si fuera ella a veces siente compasión por este loco, ciego y loco corazón oh, nena quien me dice si era ella y si la vida es una rueda y va girando y nadie sabe cuando tiene que saltar y la miro y si fuera ella oh, oh si fuera ella oh, oh oh, oh oh, oh Is it when I go away? ¿Cómo estás, qué tal te va? Allí es de día o es de noche Es bonita esa ciudad para ir de vacaciones Y el hotel era verdad que es tan romántico y lujoso Como en la publicidad con esas playas de las fotos En Madrid está lloviendo y todo sigue como siempre Solamente que no estás y el tiempo pasa lentamente Estoy loco porque vuelvas hace tanto que te fuiste No te irás a enamorar allí, lo prometiste Por favor, cuando puedas llámame Que mi soledad brilló sin ti no nos llevamos bien Me paso el día planeando Nuestro encuentro imaginado Besaré como nadie en este mundo te besó Te amaré con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Vuelve pronto te esperamos Mi soledad y yo Mi soledad y yo Ya no te entretengo más Sé que te está esperando alguien Dile que debe hablar más bajo Al que ha dicho que no tardes Solo un último favor te pido Solo un último favor te pido Antes de jugar Dile que te cuide mucho Me prometes que lo harás Y ahora cálmate Y ahora cálmate Que no note que has llorado Disimula que estás bien Como yo lo hago Y mientras seguiré pensando En nuestro encuentro y maldito Te besaré como nadie en este mundo Te besó Te amaré con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Vuelve pronto te esperamos Mi soledad y yo Te besaré como nadie en este mundo Y ahora cálmate Y ahora cálmate Y hoy Con la piel y el corazón Mi soledad y yo Te besaré Como nadie en este mundo Cuando te beso, te amaré Con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Y de pronto te esperamos En mi soledad y yo Cuéntame ¿Cómo va cayendo el sol? Mientras hablas pensaré Qué guapa estás, qué suerte ser La mitad del cuento de una tarde Que observo al escucharte Porque mis ojos son tu voz Acércate Y cuando estemos hoy el compré Mis manos te dibujarán Tu aroma me dirá tu edad Junto a ti Unido sin saber por qué Seguramente se me nota El resplandor de una ilusión Porque a tu lado Puedo olvidar Que para mí siempre es de noche Pero esta noche es como un atardecer Si logras que a la vida me asome Tus ojos sean los que brillen Y la luz de la luz Y la luz que la borre En mi eterna oscuridad Te quiero No tiene nombre Tu nombre Que no daría yo por contemplarte Aunque fuera un solo instante Y la luz de la luz Y la luz de la luz Hace 40 días Tarde y tienes que volver, que hay alguien que te espera, seguro Una vez más el tiempo se nos fue, volverás Dime si mañana volverás, como lo has hecho cada tarde Quiero contarme cómo muere el día Se marchó, ella se alejó de él Pero como en las cartas los puntos nos datan, se me olvidaba, no me presenté Solo fui testigo por casualidad Hasta que de pronto él me preguntó Era bella, no es verdad, más que la luna, dije yo Y él sonrió Nunca más se hará reproches, por intentar amanecer No volverá a perderse en la noche, porque su alma hoy brilla con más fuerza Que un millón de soles, pero en su eterna oscuridad A veces se le oyen voces, que lo daría yo por contentarte Por intentarte, aunque fuera un solo instante Por intentar amanecer No volverá a perderse en la noche, porque su alma hoy brilla con más fuerza Que un millón de soles, pero en su eterna oscuridad A veces se le oye, a voces No volverá a perderse en la noche, porque su almaлекa No volverá yo por contemplarte, pero en su eterna oscuridad No volverá yo por contemplarte, aunque fuera un solo instante No, no, no No, no, no No, 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 no Y ahora no me reproches niña que no sepa darte amor Me has enseñado tú Tú has sido mi maestra para ser sufrir Si alguna vez fui malo lo aprendí de ti No digas que no entiendes cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldito mi inocencia Y te maldito a ti Maldita la maestra Y maldito el aprendiz Maldito lo que hago Y te lo debo, te lo debo, te lo debo Te lo debo, te lo debo Y ahora me duelen tus caricias porque noto Que tus manos son cristales rotos bajo mis pies Dices que te estoy haciendo daño Que con el paso de los años Que con el paso de los años estoy haciendo más cruel Te lo debo, te lo debo, te lo debo Pero es que nunca creí que te vería Que no sepa darte amor Que no sepa darte amor Que no sepa darte amor Me has enseñado tú Tú has sido mi maestra para ser sufrir Si alguna vez fui malo lo aprendí de ti No digas que no entiendes cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño, niña Lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldito mi inocencia Y te maldito a ti Maldita la maestra Y maldito el aprendiz Maldito lo que amo Maldito lo que amo Y te lo debo, te lo debo, te lo debo Te lo debo, te lo debo a ti Eso no es así, eso no es así Eso no es así, eso no es así Eso no es así, eso no es así Una canción que se llama Este corazón partido Este corazón Ya lo ves que no hay dos sin tres Es que la vida va y viene Y que no se detiene y qué sé yo Pero mienteme aunque sea Dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación Que en tu habitación nunca sale el sol Ni existe el tiempo ni el dolor Llévame Llévame si quieres a perder A ningún destino Sin ningún porqué Ya lo sé Ya lo sé El corazón partido El corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Quien llenará de primaveras este enero Y bajará la luna para que juguemos Dime si tú te vas y me cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? Pues de corazón partido Piletas mas del corazón partido Piletas mas del corazón partido Corazón, dar solamente aquello que te sobra nunca fue compartir sino dar limosna amor Si no lo sabes tú te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma pero sé que después de ti, después de ti no hay nada ¿De qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién hará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime, si tú te das, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío ¿Quién me va a curar el corazón partido? Ya estoy aquí, otra vez, ensayando Una nueva despedida Aquí, animándome a dar El primer paso de mi huida Colgado de tu melena Atado a ti por cadenas A ti, a ti Maldito deseo Mi voluntad envenenas Llenas de ti, mi existencia De ti, por ti No puedo creerlo No puedo creerlo No, pero eres mía Tan fuertemente mía Que hasta me siento en serio Justo y egoísta Pero quería Quiero sentirte Yo que ensayé mi discurso Y de memoria Y de memoria lo sabía Hoy, frente a ti Me quedo en blanco Y las frases se me olvidan Me miras y me terminas Me rindo Me rindo cuando suspiras Por ti, por ti Y otra vez me ganas Vuelve a enganchar Vuelve a engancharme tu risa Me atrapas Me atrapas en tu camisa En ti, en ti Me pueden tus labios Me pueden tus labios Me pueden tus labios Me pueden tus labios No, 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 no Y te quiero mía Profundamente mía Profundamente mía Aunque sea en esta calle Sin salida Siempre tan mía Siempre tan mía Intensamente mía Aunque sea que es una locura Que nos lía Ir los dos juntos Por la vida Contra el resto del mundo Te quiero mía Te quiero mía Profundamente mía Aunque sea en esta calle Sin salida Siempre tan mía Siempre tan mía Intensamente mía Intensamente mía Aunque sea que es una locura Que nos lía Ir los dos juntos Por la vida Contra el resto del mundo El resto del mundo Siempre tan mía Siempre tan mía Intensamente mía Y aunque sea que es una locura Que nos lía Porque sea que es una locura Fundamente mía Fundamente mía siempre tan mía Yo siempre tan mía No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Nosotros seremos lo que tú quieras que seamos Yo soy lo que te dé la gana Échamelo todo en cara También soy el que te acaricia en la mañana Yo soy el que te ama Yo te doy las ganas y desganas Yo soy el que te cuenta las pestañas Yo soy el que te arropa cuando estás durmiendo y te quedas helada Yo soy el que navega contra el viento Ahora dime que no Perdemos los dos y te vas Pero que no me dejas A que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta A que no, a que no me dejas A que hago que recuerdes y que aprendas a olvidar Y a que no me dejas a que no me dejas a que hago que se caiga la muralla de tu pena A que te beses y te entregas sin que ni siquiera quedes cuenta No importa porque ya hemos perdido los dos Y a que no me dejas A que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta A que no, a que no me dejas No importa porque ya hemos perdido los dos Y a que no me dejas a que no me dejas a que hago que se caiga la muralla de tu pena A que te beses y te entregas sin que ni siquiera quedes cuenta Si quieres apostamos corazón A que no me sueñes Te lo digo cuarenta y tres veces A que no me sueñes A que te beso y te entregas Que tú no puedes olvidarme corazón Pero es que eso es así A que no me dejas A que aunque tú quieras Mira niña no me dejas Porque tenemos recuerdos pa' llenar las penas Si quieres apostamos corazón Que no me dejas Que no me dejas Primero Que tú has sido para mí Lo más grande de este mundo Yo que fui lo que tú digas Pero que hasta te regalo aquellas risas dos Que alguna vez quisimos compartir El breve instante que es la vida Y tres Que hoy yo vivo en la ruina de un silencio Que va dejándome sin vos Lo que no entiendo Es que ahora vengas otra vez a prometerme Una vida entera Una vida entera Pero a tu manera En que momento de mi largo caminar Perdimos eso Verdad Verdad Que soy difícil Pero he sido para ti Lo único profundo También verdad que procuraba estar conmigo Cuando estaba en la ruina de un silencio Cuando estaba más confuso 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 Y otra vez a prometerme Una vida entera Pero a tu manera Pero a tu manera Dime amor En que momento de tu largo caminar Perdimos eso Pero vos Yo te buscaba en los azules Y me enfrentaba a tempestades Y ahora no sé si tú exististe o eres solo un sueño que yo tuve Pero es que hay gente que no consigues olvidar jamás No importa el tiempo que esto dure Una fase resumió Una fase resumió Tiempo diferente del otro Hoy seguro ya no hay nada En lo que dure amor duró No puede ser verdad Si yo, si yo, si yo, si yo Yo te buscaba entre las nubes Y me enfrentaba a tempestades Y ahora no sé si tú exististe o eres solo un sueño que yo tuve Pero es que hay gente que no consigues olvidar jamás No importa el tiempo que esto dure No puede ser verdad Si yo, si yo, si yo, si yo Ya no te busco en los azules Y me enfrento a tempestades Ya no me importa si me quisiste Porque en mis sueños yo te tuve Además hay gente que no consigues olvidar jamás No importa el tiempo que esto dure Sí, si yo, si yo, si yo, si yo No importa el tiempo que esto dure Existe un niño que vive en mí, luchando por tenerte y revive momentos lejanos ya y me hace pensar, confundiendo realidad obligándome a escuchar tu voz diciendo de lejos como te echo de menos no puedo más porque te alejas lo que me cuesta comprender que aunque eres parte del ayer no me vale que hundas tu cabeza en mi jersey no, no, no lo que te cuesta comprender que aunque eres parte del ayer me desespero que también yo lo he sufrido en este tiempo sin vernos como te he echado de menos me besas y me hundo y sé que nadie en este mundo entendería porque queremos volver perdiendo a cada instante un poco más luchando por tenerte luchando por tenerte hasta el final me sigo escuchando de lejos como te echo de menos que fuerza será la que aún no sube lo que te cuesta comprender que aunque eres parte del ayer no me vale que hundas tu cabeza en mi jersey no, 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 no aunque me cuesta comprender que aunque eres parte del ayer me desespero que también yo lo he sufrido que en este tiempo sin vernos como te he echado de menos me besas y me hundo y sé que nadie en este mundo entendería porque queremos volver me besas y me hundo y sé que nadie en este mundo entendería porque queremos volver que fácil decirte quiero cuando estamos solos lo difícil es hacerlo cuando escuchan todos si tú me miras si tú me miras te enseñaré a decirte quiero sin hablar mientras tengamos un secreto que ocultar la locura de quererte como un fugitivo me ha llevado me ha llevado a la distancia donde me he escondido si tú me miras si tú me miras cuanto más crezca la injusticia ya verás que son más grandes nuestras ganas nuestras ganas de luchar palabras de un lenguaje nuevo que he construido para nosotros para el amante perseguido que tiene que esconder su voz no, 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 no cuando decidas aprenderlo no habrá silencio no te hará falta usar la voz para romperlo si tú me miras me hablarás si tú me miras me hablas no, no, no Yo me seguiré negando, pase lo que pase A exponer mi corazón en este escaparate Y si tú me miras, si tú me miras Nos amaremos en la justa oscuridad En la trastienda que me ha visto suplicar No, 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 palabras de un lenguaje nuevo Que he construido para nosotros Para el amante perseguido Que tiene que esconder su voz No, 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 no Cuando decidas aprenderlo No habrá silencio, no te hará falta Usar la voz para romperlo Si tú me miras, me hablas Si tú me miras, me hablas Si tú me miras Si tú me miras, me hablas Si tú me miras, me hablas No, 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 si tú me miras Hoy es tan corto el atardecer, nuestro beso en tu portada ya no es como el de ayer. Hoy, no te diré hasta mañana, no sé cuánto estaré perdido en tu mirada. No, ya sé que no es tan fácil como tenía en el pensamiento de cuando llegara este momento. No, sí, también yo estoy disimulando, sonrío y voy tranquilizando la rabia de saber que por primera vez te estaba amando. No, los dos cogidos de la mano por las calles y regalándonos mil besos en cada rincón. Te quiero así disimulando, tan como eres para mí. Los dos cogidos de la mano por las calles y regalándonos mil besos en cada rincón. Te quiero así, tal como eres para mí. No pidas más que yo sea tu dueño, mi amor. Y intentaré parar la vida un instante para estar contigo sin miedo. Pero después, al amanecer, no nos daremos ni cuenta. Pero en cada beso pondremos la vida, daremos el resto. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Toque mi mano así sin miedo, besame y no mires al suelo. ¡Oh, oh, 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 oh! Los dos cogidos de la mano por las calles y regalándonos mil besos en cada rincón. ¡Oh, oh, 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 oh! Los dos cogidos de la mano por las calles y regalándonos mil besos en cada rincón. Los dos cogidos de la mano por las calles y regalándonos mil besos en cada rincón. Los dos cogidos de la mano por las calles y regalándonos mil besos en cada rincón. Los dos cogidos de la mano por las calles y regalándonos mil besos en cada rincón. Los dos cogidos de la mano por las calles y regalándonos mil besos en cada rincón. Gracias por ver el video Tú y yo en mi habitación La oscuridad, nuestra canción Y ya soy feliz Eres la inspiración Tú creas y eres creación Te desodio y no queré Ven, te daré todos mis sueños Que vivo de ilusiones Y así no sé vivir Si aunque no quiera pienso en ti El fuego en que me quemó Quiero morir en tu veneno Beberlo de tu piel Y me pierde Me pierdo en la realidad Tu luz me guía hacia el soñar Te busco, mi amor Te busco, mi amor Tú, tan perfecta Solo tú, producto de mi imaginación Por ti pierdo la razón Ven, ven a romperme de deseo Quiero morir en tu veneno Sin ti no sé vivir Sin ti no sé vivir Que sufro más sin tu sufrir Quédame en tu fuego Quiero morir en tu veneno Veneno de tu piel Ven, veneno de tu piel Si, tópame los ojos Y dame de beber Antes que salga el sol Si, dámete la vida Pero hazlo de una vez Ven, ven, ven Ven, te daré todos mis sueños Que vivo de ilusiones Y así no sé vivir Si aunque no quiera pienso en ti El fuego en que me quemó Quiero morir en tu veneno Beber lo de tu piel Mi, mi piel Yo quiero el aire Yo quiero el aire Que detiene tu alma Yo quiero el aire Que, que vive en ti Yo quiero el aire Aire que derrama Aire pa' quererte Aire pa' vivir Yo quiero el aire Que detiene tu alma Yo quiero el aire Que, que vive en ti Yo quiero el aire Aire que derrama Aire pa' quererte Aire pa' vivir Tengo un alma O la tenía Y no es bastante Ya sabes tanto tienes Tanto vales Tengo un alma Y desafía Por tus andares Si tú miras He robado el aire He robado el alma El aire Para poder llevarte Para poder llevarte aquí Conmigo Soy como la tierra Por tu eres el sol Que no se deja ver No puede ser Como va a ser Yo quiero el aire Yo quiero el aire Que tiene tu alma Yo quiero el aire Que, que vive en ti Yo quiero el aire Aire que derrama Aire pa' quererte Aire pa' quererte Tengo miedo Tengo miedo A un alma fría Cuanto vale Comprarle el alma Al aire Si se descuida Y se descuida Suave 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 Se la quitas Tus Santares Ay, niña Ay, 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 lete Tus Santares ¿Por qué no tienen cura La locura De mis labios? Ya nada en esta vida Me parece raro El alma roza despacito El mundo en nuestra piel De mi vida Caminar Y de tu vida, niña Lo que no se ve Y le he robado el alma Al aire Para dártela En este suspiro Soy como la tierra Por tu eres el sol Que no se deja ver No puede ser Como va a ser He robado el alma Al aire Para poder llevarte Aquí conmigo Soy como la tierra Por tu eres el sol Que no se deja ver No puede ser Como va a ser No, 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 no Niña Le he robado el alma al aire para darte la neta en sufrida Soy como la tierra amor, tú eres el sol Que no se deja ver, no puede ser como va a ser Le he robado el alma al aire para poder llevarte aquí conmigo Soy como la tierra amor, tú eres el sol Que no se deja ver, no puede ser como va a ser Le he robado el alma al aire para darte la neta en sufrida Soy como la tierra amor, tú eres el sol Que el alma al aire es tu manera, no puede ser como va a ser Le he robado el alma al aire para poder llevarte aquí conmigo Soy como la tierra amor, tú eres el sol Que no se deja ver, no puede ser como va a ser Le he robado el alma al aire para darte la neta en sufrida Soy como la tierra amor, tú eres el sol Que no se deja ver, no puede ser como va a ser Le he robado el alma al aire para poder llevarte aquí conmigo Soy como la tierra amor, tú eres el sol Que no se deja ver, no puede ser como va a ser Le he robado el alma al aire para darte la neta en sufrida Soy como la tierra amor, tú eres el sol Que no se deja ver, no puede ser como va a ser Le he robado el alma al aire para poder llevarte aquí conmigo Pero soy como la tierra amor, tú eres el sol Que no se deja ver, no puede ser como va a ser Le he robado el alma al aire para darte la neta en sufrida Soy como la tierra amor, tú eres el sol Y no se deja ver, no puede ser como va a ser Le he robado el alma al aire para poder llevarte aquí conmigo Le he robado el alma al aire para poder llevarte aquí conmigo Le he robado el alma al aire para poder llevarte aquí conmigo Y no solo va a ser, no puedo ser como va a ser Le he robado el alma al aire para poder llevarte aquí conmigo Quiero que sepas, niña, que vivo loco solo de pensar que no te daría yo. Que no te daría yo, que fui capaz de amarte, después de destrozarme ya me ves. Cuando dije te daré, una libertad para crecer, no sabiendo que contigo se me iba la vida. Lo hice solamente por saber, ahora entiendes el porqué. De locuras te enfermeré, mi pregunta se ha rendido, pasan los años. Y aún te estoy diciendo en mi canción, que no te daría yo. ¡Gracias! Y ahora entiendes ya porqué. Hoy vivo loco y solo porque llegaré a morirme sin saber. Que no te daría yo. Hoy vivo loco y solo porque mejor voy a ver con el tongo. Las cosas pasaron muy deprisa, los recuerdos tan despacio Son tan breves tus sonrisas, tanto tiempo el que he esperado Para mí jamás te fuiste, porque el mundo se quedó parado Aunque ha sido un poco raro Ahora viéndote de nuevo, me doy cuenta que te eché de menos Ahora sé que no soy dueño de mis sentimientos Que no importan tus problemas, porque al decirme que te quedas Se me olvidó, que me juré olvidarte para siempre Se me olvidó, que prometí por una vez ser fuerte Y es que ya ni me acordaba corazón Que me gusta tu mirada, tanto amor Que siga habiendo algo fuerte entre nosotros dos Y ahora que te tengo enfrente, nada es diferente Me hace tan feliz que vuelvas, nunca quise que te fueras ¿De qué vale tanto orgullo, tanta estúpida pelea? Y perder en un segundo, lo que has buscado, una vida entera Se me olvidó, que no he dejado nunca detienente Se me olvidó, que en el amor no vale ser valiente Es que ya no me acordaba Cada corazón, que me gusta tu mirada, tanto amor Que sigue habiendo algo fuerte entre nosotros dos Y ahora que te tengo enfrente, nada es diferente Se me olvidó, que en el amor no vale ser valiente Se me olvidó, que en el amor no vale ser valiente ¡Gracias, gracias, 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 Perdón, 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 perdón Amiga mía, lo sé, solo vives por él, que lo sabe también Pero hoy no te ve como yo suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche Y que enloquete con cada botón que Te desabroches pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo suspirando Con los ojitos abiertos de par en par Escuchar de nombrarle Amiga mía, lo sé, yo también Amiga mía, lo sé, decir ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma Y la libertad que es lo que a él me hace falta Tirarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, ojalá algún día Escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia Lo que pudiera resultar conmovedora Pero perdona, amiga mía No es inteligencia ni sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas No es que sea mi trabajo, es que es mi idioma Y amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, lo sé Solo vives por el que lo sabe también Pero él no te ve como yo suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es por tu piel con quien sueña de noche Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma Y la libertad que es lo que a él le hace falta Tirarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Inmensas tempestades tu mano y la mía Tienes algo, no sé qué es Hay tanto de melódico en tu fantasía Ni un toque de misterio, ni límite Conservo algún recuerdo que no debería No sé, te puedo hacer A todos nos ocurre la monotonía Nos gana la batalla Alguna vez Alguna vez Alguna vez Alguna vez Por eso vida mía, por el día a día Por enseñarme a ver el cielo más azul Por ser mi compañera y darme tu energía No cabe en una vida mi gratitud Por aguantar mis malos ratos y manías Por conservar secretos en ningún baú Quiero ser por una vez Capaz de ganar y de perder Perdona si me ves perder la compostura En serio te agradezco que haya sido mía Si ves que mi canción acaso no resulta Avísame y recojo la melancolía Melancolía Te dejaré una ilusión Envuelta en una promesa de eterna pasión Una esperanza pintada en un mar de cartón Un mundo nuevo que sigue Donde un día lo pusiste Tú eres esa mujer ¿Por qué me siento? Ese hombre capaz de querer Viviendo cada segundo La primera vez Sabiendo que me quisiste Y todo aquello que me diste Conserva mi recuerdo de piratería Derrama los secretos Habrá aquel baú Sigamos siendo cómplices en compañía De aquello que me diste Bajo el cielo azul Por aguantar mis malos ratos y manías Por conservar secretos que me guardas tú Quiero ser por una vez Capaz de ganar y de perder Perdón si alguna vez guardé la compostura No sabes lo que ha sido que haya sido mía Completo que agotaste toda tu dulzura Pero no me pidas niña La melancolía Mi cricolía Te dejaré una ilusión Encuentra en una promesa De eterna pasión Una esperanza pintada en un mar de cartón Un mundo nuevo que sigue Donde un día lo pusiste Tú eres esa mujer ¿Por qué me siento ese hombre capaz de querer? Vivo cada segundo la primera vez Sabiendo que me quisiste Y todo aquello que me diste ¿Por qué me diste? ¿Por qué me siento ese hombre capaz de querer? Vivo cada segundo la primera vez Sabiendo que me quisiste Y todo aquello que me diste ¡Vivo cada segundo la primera vez! Eres tanta gente que dime con quién hablo Ahora no ves que no sois iguales Eres la de quédate conmigo Prometo darte tormento Darte malos ratos Yo te prometo si me escuchas niña ¡Arte, arte! Que no es lo mismo Que quédate y ya veremos Quédate y ya veremos No es lo mismo ser que estar No es lo mismo estar Que quedarse que va Tampoco quedarse es igual que parar No es lo mismo ser que ni somos ni estamos ni nos pensamos Quedar pero es distinto conformarse o pelear No es lo mismo el instinto No es lo mismo ser que no es lo mismo ser que no es lo mismo No es lo mismo tú que otra No es lo mismo que sepa que hay gente que trata de confundirnos Pero tenemos corazón que no es lo mismo ser que van a disorder No es lo mismo ser que 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 no es lo mismo Puerta y lo que opine de nosotros Le da los labios a mí, me vale madre Puerta y aire que me asficio Que no se trata del lado que quieras estar Estar de un lado o echarte a un lado Verás, no sé cómo decirte, no es lo mismo Vivir es lo más peligroso que tiene la vida Que digas por televisión que suelte un corazón Que no es igual que peligroso Que es distinto No es lo mismo, basta, basta Ni es lo mismo decir, opinar y poner o mandar Las lindas negras, las manos blancas, venas No es lo mismo Los ganas que tiene, la gana No sé si me explico Que hoy nadie quiere ser igual que Marta No es comunismo ¡Ey, distinto! Vale, que a lo mejor me lo merezco Bueno, pero vivo no te la vendo Puerta y lo que opine de nosotros Le da los labios a mí, me vale madre Tengo bobada para todos los dolores Remedios para toda clase de flores También recetas para desilusión Desilusión Tengo bobada para todos los dolores Remedios para toda clase de flores También recetas para desilusión También recetas para desilusión Desilusión Marta Mara Elchen sueño Gueno Vale, que a lo mejor lo merecemos Bueno, pero la voz no la vendemos Puerta y lo que opine de nosotros Le dame los labios, yo no estoy experta Vale, que a lo mejor lo merecemos Bueno, pero la voz no la vendemos Puerta y lo que opine de nosotros Le dame los labios a mí, me vale madre Tengo, tengo, tomada para todos los dolores, remedio para toda clase de errores, también receta para desilusión. Tengo, tengo, tomada para todos los dolores, remedio para toda clase de errores, también receta para desilusión. Tengo, tengo, tomada para todos los dolores, remedio para toda clase de errores, también receta para desilusión. Tengo, tomada para todos los dolores, remedio para toda clase de errores, también receta para desilusión. Tengo, tomada para todos los dolores, remedio para toda clase de errores, también receta para desilusión. Tengo, tomada para todos los dolores, remedio para toda clase de errores, también receta para desilusión. Tengo, tomada para todos los dolores, remedio para toda clase de errores, también receta para desilusión. Acércate, que a lo mejor no te das cuenta que mi amor no es para siempre, porque hay noches que se apagan cuando duermes. Díselo a tu corazón, no habrá más fuente de dolor. No digas que no pienso en ti, no hago otra cosa que pensar. Acércate un poco más, no tengas miedo a la verdad que hay. Ay, cuando llegue la mañana y salga el sol, tú volverás a mi lado y ya no yo. Y ahora vete, 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 vete y pásatelo bien por nosotros dos. No, corazón, te lo agradezco, pero no, te lo agradezco, mira niña, pero no. Yo ya logré dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte. Te lo agradezco, pero no, te lo agradezco, mira niña, pero no. Te lo agradezco, corazón, pero no. Acércate un poco más, no ves que el tiempo se nos va. Te atienda suelta lo que sientes, si no lo haces, mala suerte. Porque al final, si no lo ves, puede que no me escuches, pero lo diré. Que hay, cuando salga el sol y llegue la mañana, yo volveré a tu lado, a tu lado, con más ganas y ahora. Vete, 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 vete y pásatelo bien por nosotros dos. Te lo agradezco, pero no, te lo agradezco, mira niña, pero no. Yo ya logré dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte. Te lo agradezco, pero no, te lo agradezco, mira niña, pero no. Yo ya logré dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte. Tengo conciencia del daño que te hice. Te lo agradezco, pero no, te lo agradezco, mira niña, pero no. Pero al mismo tiempo no me siento responsable de lo que pudiste. Pensar que fue coraje, no fue nada más que miedo. Te lo agradezco, pero no, te lo agradezco, mira niña, pero no. Yo ya logré dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte. Te lo agradezco, pero no, te lo agradezco, mira niña, pero no. No hago otra cosa que olvidarte. No hago otra cosa que olvidarte, corazón, por la mañana temprano y luego en la tarde, en la noche, cuando estoy en el vacilo. No puedo nada más que olvidarte, corazón. Te lo agradezco, pero no, te lo agradezco, mira niña, pero no. Yo ya logré dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte. Te lo agradezco, pero no. Ya te he dejado aparte, ahora ya no necesito más de mí. Yo ya logré dejarte aparte. Te lo agradezco, corazón, no me vale que me vengas así llorando. Te lo agradezco, mira niña, pero no. Al lado mío, siempre, corazón, que cuando salga el sol yo estaré ahí. Y ahora vete, vete, vete al vacilo. Mírame, en nada me consigo concentrar. Ando despistado, todo lo hago mal. Soy un desastre y no sé qué está pasando. Me gustas a rabiar, yo te deseo y llegas a desesperar. Que es tan grande lo que siento por ti, que tenerte no basta. Que es esto que me invita a vivir, que me da la ilusión. Que será esa fuerza que a todos nos une de dos en dos. Será la fuerza del corazón. Hace que te abrace y los cuerpos lleguen a estorbar. Tiemblo solo con la idea de rozar. Tus labios llenos de besos nuevos. No puedo dormir, robas mi tranquilidad. Alguien ha bordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad. De cinturón tus piernas cruzadas. De mi espalda un reloj. Donde tus dedos son las agujas y dan cuerda a este motor. Que es la fuerza del corazón. Y es la fuerza que te lleva, que te musla y que te llena. Que te arrastra y que te hace cerca a Dios. Es un sentimiento, casi una obsesión. Si la fuerza es del corazón. Es algo que te lía, una descarga de energía. Que te va quitando la razón. Te hace enropezar, te crea confusión. Seguro que es la fuerza del corazón. Es la fuerza que te lleva. No puedo pensar, tendría que cuidarme más. Como poco pierdo la vida y luego me la vas. Que es lo que va cegando al amante que va por ahí, Señor. Y no es más que un chiquillo travieso, provocador. Será la fuerza del corazón. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No. Que te arrastre y que te acerque a Dios Es un sentimiento, casi una sesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te guía, una descarga de energía Que te va quitándola Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva Que te arrastre y que te acerque a Dios Es un sentimiento, casi una sesión Si la fuerza es del corazón No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.